Todos los días nos enfrentamos al temor de enfermar, de perder nuestros trabajos y hasta la vida a causa del COVID-19. Ha llegado la hora de poner en primer lugar la salud de los puertorriqueños. Foro por la salud 2020. Los candidatos a la gobernación se unen para explicarte sus propuestas en el área de salud. Domingo 4 de octubre a las 8 de la noche. Organizado por la revista puertorriqueña de medicina y salud pública, Mega TV y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos una serie de entrevistas. Camino a lo que será Debate por tu salud, una iniciativa de la revista de medicina y salud pública, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico y también la cadena Mega TV y todo su conglomerado. Por lo tanto, ese debate va a ser transmitido también a la diáspora a través de sus afiliados en la ciudad de Orlando. Y el primero en aceptar este gran reto y querer discutir el tema de la salud lo es el senador Juan Dalmau, quien es el candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño. Tenemos el placer de poder conversar con él en esta ocasión. ¿Cómo se encuentra, senador? Saludos, Mayra. Me encuentro muy bien y más allá de todo, pues la salud, que es lo importante, tanto la familia como este servidor, nos encontramos muy bien. Siempre es un tema que se incluye en las plataformas, pero es la primera vez que el planeta enfrenta una pandemia donde el tema de la salud, ¿verdad?, ha cobrado tanta importancia. Me llama la atención que ustedes, dentro de lo que es el Plan Nacional, tienen bastante delimitado el tema de la salud. Así que me gustaría que conozca el público la diferenciación entre lo que usted propone y quizás proponen otros candidatos. Bueno, básicamente la propuesta que yo he hecho es una propuesta que ya ha sido presentada tanto por Denis Márquez en la Cámara como por este servidor en el Senado. No se trata de conceptos en el vacío, se trata de una propuesta específica donde se cree un plan de salud nacional en Puerto Rico que cree, a su vez, una corporación pública que va a administrar los fondos de salud en Puerto Rico, sacando del medio como intermediarias a las aseguradoras privadas y siendo esa corporación pública independiente del gobierno, independiente del control partidista, independiente del departamento de salud, va a administrar los fondos para ser principal y único pagador directo a los proveedores de servicios, entiéndase, médicos, farmacias, laboratorios, hospitales, entre otros. Esto permitirá, Mayra, poder ampliar lo que es la cobertura actualmente en términos de salud para los puertorriqueños y puertorriqueñas porque en estos momentos hay cerca de 300.000 puertorriqueños y puertorriqueñas que no cuentan con una cobertura de salud porque no cualifican para el plan médico público y no pueden pagar uno privado. Ha habido en ese sentido en Puerto Rico una definición de lo que son servicios de salud, una visión privatizada en donde la tiranía de los planes médicos han afectado tanto la capacidad de dar una cobertura amplia como también la capacidad de que los pagos sean de manera más efectiva e inmediata a los proveedores de servicios y los servicios a los pacientes sean mejores. Lo que yo propongo no es la prohibición o eliminación de las aseguradoras privadas en su totalidad. Lo que estoy diciendo podrán operar en el mercado para aquellos que las puedan pagar o que deseen recibir unos servicios particulares que no cubra el plan de salud nacional. Pero el plan de salud nacional lo que busca es aumentar la posibilidad de esa cobertura porque el año pasado las aseguradoras privadas obtuvieron en ganancia cerca de 300 millones de dólares. Eso fueron 300 millones de dólares que no fueron ni a los pacientes ni al pago efectivo a los proveedores de servicios. Así que tenemos el peor de todos los mundos en nuestro sistema de plan médico y de cobertura de salud. Para una población Mayra que demográficamente está compuesta mayoritariamente por adultos mayores que requieren ese tipo de servicios de manera urgente y con la pandemia se agrava aún más. Bueno, no quisiera entrar en todos los detalles de la plataforma porque para eso es el debate que estamos organizando, pero sí es interesante que usted plantea crear este nuevo organismo. ¿Qué pasaría con ACES que ya existe para fines parecidos? Y si eso es posible, lo que ustedes plantean, aun cuando en Puerto Rico se vendieron la mayoría de los hospitales públicos, no queda apenas centro médico. Así es, mira, en cuanto a ACES habría una transición para su desaparición con respecto a lo que ahora sería esta nueva corporación pública para administrar esos fondos. La junta que dirigiría las determinaciones de esa corporación pública estaría compuesta por representantes de los proveedores de servicios, de los pacientes, de los que son expertos en la administración de salud pública en Puerto Rico, de manera que sea un cuerpo colegiado, de nuevo fuera de las garras de la política partidista y del gobierno, de manera que el enfoque, el enfoque de su función sea el paciente prioritariamente y naturalmente los proveedores de servicios que brindan esos servicios y merecen el justo pago. Ahora bien, con respecto a los fondos que se nutriría esa administración de ese plan médico, se utilizarían fondos estatales, fondos federales y también los fondos del pago de primas por parte de los patronos en Puerto Rico. Tienes razón que las estructuras hospitalarias que antes pertenecían al pueblo de Puerto Rico, uno de los graves errores que se cometió en la década del 90 fue que se desmantelaron, se vendieron y realmente el costo de la recuperación de esas estructuras es enorme, pero hay que establecer unos vínculos de alianzas con los que ya son hospitales públicos que todavía existen, al igual que aquellos privados que han recibido durante la pandemia subsidios y que tienen unas obligaciones también con el pueblo de Puerto Rico. Para mí lo determinante es, por lo menos como un primer paso fundamental, la cobertura, que es aparte del tema de las estructuras hospitalarias y la cobertura para el servicio de salud, puede atenderse en ese proceso mediante el cual se adquiera la administración de los fondos de salud, que son suficientes Mayra, tan suficientes son, que ha permitido una ganancia de cerca de 300 millones de dólares para las aseguradoras privadas que son intermediarios, pero que no solo que son intermediarios y que ese dinero no está yendo al paciente. Es que cuando a ti Mayra te dicen que tienes el padecimiento X y que te necesitas tal tratamiento, cuando vas a la farmacia o vas al médico a recibir el tratamiento, entonces un burócrata de una de esas aseguradoras lee una tabla y dice, caramba, fíjate Mayra, tu plan médico lo que te cubre en este momento, según esta tabla, no es el tratamiento A, es el tratamiento B. Y no te están dando los servicios que el profesional de la salud te está recetando o te está diciendo que necesitas en terapia porque al plan médico no le conviene porque le cuesta más. Así que se aplaza el atender unas condiciones de salud que luego deterioran en peores condiciones en lugar de atenderse a tiempo. Así que aquí va la médula de la calidad del servicio de salud que recibe la ciudadanía en estos momentos muy mala. Sin duda hay grandes retos en el área de salud. Nosotros en la revista entendemos que no hay problema más importante en este momento que ese tema que es un verdad, salud es holístico, o sea envuelve lo que es la economía, lo que pues son los determinantes sociales de la pobreza, etcétera. Así que sobre todo eso vamos a estar hablando y qué bueno que usted nos dio un adelanto. Queríamos saber su opinión sobre el hecho de que vamos a estar hablando sobre este tema tan importante y el público va a poder conocer en detalle sus propuestas. Así es Mayri, para mí es importante destacar y lo haré en el debate. Como señalas esto es un tema muy diverso y tengo también planteamientos sobre cómo atajar la posibilidad de que desde temprana edad podamos utilizar las poblaciones de niños y juveniles para establecer un modelo salubrista de alimentación y de ejercicio para que también no se recargue el sistema público de salud porque actualmente los problemas de obesidad que producen diabetes, que producen problemas que producen problemas en términos de alta presión son productos de lo que son costumbres alimentarias o costumbres sedentarias que son contrarias a los mejores intereses de la salud de la ciudadanía. Creo que eso estoy seguro, tendremos oportunidad de discutirlo en el debate y estoy realmente ansioso por expresar mis ideas y de nuevo esta es una campaña de comparar historial y carácter más allá de lo que diga el papel. Además de las propuestas, ahí hay un compromiso que yo he demostrado históricamente sobre este tema y en términos de la legislatura, así está correspondido por la legislación que he presentado. Claro que sí y queremos escuchar también las reacciones de ustedes, los seis candidatos que acudan sobre legislación que se ha presentado, sobre los problemas que enfrentamos a nivel del 2020 y sobre el futuro y como usted dijo, cómo se va a atender la población que tenemos que es mayoritariamente ya de la tercera edad. Así que muchísimas gracias senador, tenemos entonces la cita con el público el 4 de octubre preparado. Así es, estoy preparado, estoy ansioso y deseoso de expresarle al público estas propuestas, estas ideas, siempre insistiendo Mayra, deben sí estar atentos a cada propuesta, comparar a todos los candidatos, comparar esas propuestas. He sido el primero y único candidato que ha presentado un programa de gobierno, un proyecto de país, un mapa de ruta para atender los problemas entre ellos la salud. Ese proyecto de país se llama Patria Nueva. Los puertorriqueños estamos orgullosos de lo que somos, pero ciertamente hay que construir un nuevo servicio público, un nuevo gobierno y esa es mi voluntad y que estoy loco por tener la oportunidad de intercambiar con ustedes esas impresiones. Y nosotros queremos referir al público para que ya vaya pensando en preguntas que puedan aportar en las redes sociales, en su página web que vi que es juandalmao.com o juandalmao.org. No, juandalmao.com, pueden visitarla, ahí está todo el programa de gobierno, son 346 páginas, no se trata de un bosquejo, no se trata de 10 puntos, estoy hablando de un proyecto de país que está la parte de salud, salud juvenil, salud de la niñez, está la salud general y la de adultos mayores. Es una de las partes más amplias y abundantes del programa de gobierno que he presentado. Y espero que sí, que la visiten juandalmao.com para que puedan entonces hacer sus preguntas y, por supuesto, estoy deseoso del intercambio. Claro que sí, invitamos al público que ya pueden ir adelantando sus preguntas, colocarlas aquí, ¿verdad?, en este mismo stream de noticias y también seguirnos, estar pendientes sobre las actualizaciones. Camino a ese debate pautado para el 4 de octubre, que es un domingo, a las 8 de la noche, hora y media, para que puedan comparar las ideas. Muchísimas gracias, senador, por habernos acompañado. Gracias a ti, Magda, y ya te veo pronto. Cuídense mucho. Claro que sí, un abrazo. Continuamos con más a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Todos los días nos enfrentamos al temor de enfermar, de perder nuestros trabajos y hasta la vida a causa del COVID-19. Ha llegado la hora de poner en primer lugar la salud de los puertorriqueños. Foro por la Salud 2020. Los candidatos a la gobernación se unen para explicarte sus propuestas en el área de salud. Domingo 4 de octubre a las 8 de la noche. Organizado por la revista puertorriqueña de Medicina y Salud Pública, Mega TV y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.